hola chicos cómo están espero que estén muy bien estamos empezando una semana más y bueno espero que te sigas cuidando en casita y que estén muy bien les mando un abracito desde aquí muchos besos y bueno let's start the english class empecemos nuestra clase de inglés today hoy es martes 2 de junio del 2020 y estamos empezando un mes nuevo muy bien alguien me dice de que hemos estado hablando de los números de los números verdad bueno que más que más hemos estado viendo le dars las letras la leder y la letra q verdad con la que se escribe win reina en capital leder en el smolder en mayúscula y en mi núscula bueno ustedes ya se saben los colores red blue yellow green orange pink brown purple gray y vamos con un nuevo color sí por ejemplo el color negro black el color negro aquí lo tengo para ustedes dices de color black what color is this black este es el color negro que vas a hacer tú en tu casita bueno lo que vas a hacer es lo siguiente vas a tomar tu cuaderno de inglés chicas to look for your english not good el que utilizamos para dibujos para recortes y me vas a buscar muchos recortes de color black de color negro y vas a pegar uno por ejemplo aquí aquí vas a pegar un recorte de color black y aquí mamá que te haga una línea y vas a escribir la palabra black negro después vas a pegar otro recorte aquí y vas a volver a escribir la palabra black 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 este es el color negro y aquí necesito por lo menos tres recortes en tu hoja y tres veces la palabra black muy bien no creo que sea difícil verdad que no puedes buscar recortes en revistas en revistas en periódicos en libros que ya no te sirvan y bueno hasta calcamoneas o stickers puedes tener por ahí guardados y las vas a pegar así dejando espacio verdad entre las letras entre los dibujos para que no se vea todo amontonado y es así como vamos a trabajar el color black 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 muy bien hemos estado viendo esa es tu primera actividad hemos estado viendo el alfabeto si te acuerdas a ver cántamelo no te escucho ok te ayudo si te ayudo y tú me ayudas también vamos a cantar y dice así así son las letras que hemos visto dice a b c d e f g h i j k k l m n o p i y vamos a ver una nueva que es r ahora ayúdame a cantar help me please vamos a pronunciar primero y luego cantamos a b c d i f g h i j k k k k m n o p q r quiero que me grabes un pequeño video en donde tengas así escritas tus letras del alfabeto en tu libreta y las estés pronunciando si te puede ayudar mamá y ahora la cantamos a b c d e f g h i j k l m n o p q r hasta ahí ¿sí? Para saber si te lo estás aprendiendo o no. Tienes que repasarlo varias veces porque esto te va a ayudar mucho cuando entres a primer grado. Muy bien, vamos a ver la letra nueva. Y la letra nueva la vas a trazar en tu libreta del alfabeto, la que tiene cuadritos. Y vamos a trazar la letra que dice así. R, capital letter. Esta es la mayúscula, R. ¿Sí? Y luego tenemos de small letter, R. Small letter en capital letter. Sí, capital letter, R, small letter, R. Y el dibujo que le corresponde es rabbit. Vas a dibujar aquí un conejo. Así como yo. Fíjate muy bien. This is a rabbit. This is a rabbit. Este es un conejo. Rabbit. Y le vas a escribir la palabra aquí abajo. Rabbit. Vamos a hacer capital letter en small letter. ¿Y cuál es la pronunciación? La pronunciación es R. Aquí le vas a escribir pronunciación R. ¿Cómo? R. Así se pronuncia esta letra. R. Y luego en tu libreta, en una hoja aparte, vas a hacer, te vas a hacer la capital letter. La letra mayúscula R. La letra mayúscula R. Capital letter, R. ¿Y today? La vas a hacer muy bien. Vas a ir dejando espacios y contando los cuadritos. R. ¿Cómo? R. Dejas un espacio. R. Capital letter, R. Y así. Muy bien. Dejas un cuadrito y seguimos en el siguiente. R. What letter is this? R. Space. Dejas espacio. R. Dejas espacio. Space. Luego R. Capital letter, R. La R mayúscula. Y así vas a ir terminando tu planita. Solo quiero la mayúscula. Capital letter, R. ¿Cuál? R. Y me vas a mandar las evidencias por Classroom. Del color black y de la letter R. Bueno, es así como llegamos al final de la clase de hoy. La letter R y el color black. Muy bien. No olvides colorear a tu conejito. Y me mandas las actividades por Classroom. It was a pleasure to see you again. Fue un placer atenderte y verte. I love you. Te amo. Goodbye. Bye. 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 Bye.